Te voy gonza Quédate conmigo, me decía el egoísmo, el egocentrismo Todo lo mismo, basura, vana, a la corta o a la larga Terminas conmigo, me decía el enemigo, hasta mente humana Yo razonaba, de un mundo distinto, de un mundo diferente Un homo que se doga fama, mujeres, pues fácilmente El otro me da la salvación que me fue dada Solo por gracia, solo por eso él me sacó de la cárcel que estaba preso Yo ya no quiero nada, de lujo, placer, ni sexo Eso me iba a llevar al fracaso Iba terminado, drogado, muerto, a balazo Ahora soy un nuevo vaso, corriendo hacia la meta, lo seguro Porque ahí conoces lo que pasa en mi pasado, presente, futuro Esto no juego, yo no juego en lo que digo Solo hay un camino y es que suyo, es que tú me dejó de juego Y tomo su cruz, privado y verás que no te arrepentirás Y te darás cuenta de que te pasaste la cuenta Y era esta dispuesta a perdonarte De ese pozo sacarte, rescatarte Rescátate, men, de boygonsa me creía Al vivo, el mejor, y estaba más vacío que cero Aparentaba y por dentro yo vi agua cero Sí Aunque me digan lo contrario, yo no pararé Mi rumbo fijo, sigo por el camino del rey Aunque me digan lo contrario, yo no pararé Mi rumbo fijo, sigo por el camino del rey Aunque me digan lo contrario, yo no pararé Mi rumbo fijo, sigo por el camino del rey Segundo round, volviste a caer, volviste a fallar Te vas ganando por knockout Todavía no has aprendido por la estrategia Más grande es tu ignorancia Aprende el concepto y el contexto Como pa' salir de esto Pero hundido estás en esto Sí Te darás cuenta cuando estés hecho un fracaso Pero te haces el manso y eres menso Más mujeres, más placeres, más tatuaje Quieres ser igual pero no te da el coraje Como siempre llorando en el garaje Sí, no puedes confiar en lo que no puedes ver Pero sí confiar en la gente que te quiere ver caer Ok, te esperaré a la vuelta de la esquina Con un par de niñas más en la libreta Sí, déjate de embromar y quítate la careta Aunque me digan lo contrario yo no pararé Mi rumbo fijo sigo por el camino del rey Aunque me digan lo contrario yo no pararé Mi rumbo fijo sigo por el camino del rey Aunque me digan lo contrario yo no pararé Mi rumbo fijo sigo por el camino del rey Aunque me digan lo contrario yo no pararé Mi rumbo fijo sigo por el camino del rey Aunque el otro me llame yo no iré Sí Aunque el otro me insista yo no iré Aunque me digan lo contrario yo no pararé Hijo, sigo por el camino del rey Aunque me digan lo contrario yo no pararé Sigo por el camino del rey